La empresa estatal entregará al Estado 5.799 millones de dólares gracias al aumento en el precio internacional del cobre y a la mantención de niveles de producción similares a los registrados el año anterior. Entre los hechos más relevantes de 2010, el presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, destacó la entrada en vigencia de la nueva ley de gobierno corporativo, la reestructuración de la organización y el respaldo del fisco al financiamiento de su plan de inversiones. Además, señaló que Codelco cumplió con las metas de producción. Si comparamos los presupuestos con los resultados reales, las diferencias son de 2-3%, lo que es bastante esperable en una faena de esta magnitud. Así que estamos cumpliendo como cualquier otra empresa de clase mundial. Aplicando la misma carga impositiva que se aplica a las demás empresas, Codelco lidera el ranking de ganancias en Chile con 4.610 millones de dólares. Tomás Keller, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, señaló que los resultados respecto a excedentes fueron mejor de lo esperado. Obviamente los resultados muy influenciados por la coyuntura favorable al precio del cobre. El resto de las variables que inciden en los resultados, hablemos de producción, la estructura de costos, tuvo como lo demostramos hoy día bastante dentro de lo esperado. Otro factor que influyó positivamente en los buenos resultados 2010 es que Codelco logró mantener la producción, tanto de cobre como de molibdeno. La producción de cobre propio llegó a 1.689.000 toneladas métricas de cobre fino, lo que sube a 1.760.000 toneladas métricas de cobre fino al incluir su participación de 49% en minera helabra. Gracias por ver el video.